Primera pregunta Saludos, Dayana Villalobos de Marete con las bases llenas Esa pregunta va para el manager y también cualquiera de los dos, ya sea Cristian o Johan Manager, claramente ustedes han dado la sorpresa en esta serie del Caribe han hecho las cosas bien, han jugado béisbol pero usted cree que hay una fuerza externa más allá de lo que vemos en el terreno llámesele Dios, llámesele universo, llámesele destino y la pregunta para usted también si me puede responder y para los jugadores es si ustedes creen que ustedes como liga por el hecho de que no es una liga tan conocida muchos de sus jugadores no son tan conocidos eso de alguna u otra forma les ayuda porque los equipos contrincantes no tienen mucha información sobre su data y demás Muchísimas gracias Gracias, sí confío mucho en Dios creo mucho en Dios y creo que también creo en las cosas que el trabajo, la preparación y lo que ellos hacen todos los jugadores, de verdad personalmente individual, trabajan muy fuerte se preparan así que eso es para mí el éxito de todo esto la unión que tenemos y el deseo de ganar creo que eso es algo que no se inculca y tan fácil eso lo traen ellos por dentro así que de verdad para mí ese es el éxito de nosotros ahorita mismo y con otra pregunta creo que puede ser puede ser que muchos de los jugadores no tengan información y bueno obviamente es una ventaja para nosotros también Me gustaría que la pregunto sobre la fuerza externa también Ramón Esteves, Deportes en Línea, República Dominicana Johan Camargo y Betancourt ¿Qué significado tiene esta victoria para ustedes frente a República Dominicana ya que ustedes tienen experiencia de varios años jugando allá? Para nosotros todas las victorias son importantes nosotros no salimos fijándonos en el rival no salimos fijándonos en quién está en el otro equipo nosotros nos fijamos y controlamos lo que podemos hacer nosotros que es lo que hemos estado haciendo durante el torneo nosotros nos enfocamos en nosotros hacer las situaciones nosotros crear las situaciones nosotros ejecutar en las situaciones creo que eso nos ha ayudado bastante creo que la primera pregunta que hizo la joven de que de repente no tenemos nombres o muchachos que no los conocen pero eso no nos da ventaja nosotros igual los muchachos también tienen que entrar al terreno, tienen que batear, tienen que fichar tienen que coger, tienen que correr bueno yo pienso que este juego de hombres el que mejor juegue siempre va a dar la victoria y bueno siempre con fe como lo hemos mantenido ya mi compañero ha hecho la mayoría pienso que tenemos un excelente equipo pues no hombre, yo simplemente creo en los míos siempre lo voy a hacer, no voy a dudar de los míos ahí es donde tengo la fe y que te digo siempre manteniendo ese positivismo creando la jugada, las situaciones es lo que no llevo hoy en día hacer las cosas defensivas, ofensivas tanto como en el picheo Christian, Kevin Burrell, Fichon First you hit your first Caribbean series homerun ever how much did this one mean to you given that you're hitting that ballpark we're going to play in about a month it actually means a lot it means in making feel and know that I can hit the ball out in this ballpark like you say, it's my first ever homer in the Law and Depot Park and I've played here many games but also my first Caribbean series homer I do not know that but it's always a good one you know, it's always good when you hit homer and it's even better when you take the lead in one of them Juan Minaya, Christian, Joan Camargo ustedes han jugado en la Liga Dominicana y saben los momentos de presión que se juega allá ustedes creen que en estos momentos que ustedes están viviendo aquí en esta serie del Caribe el vivirlo allá en Dominicana les ha ayudado bastante y a dirigente si usted tuviera que darle un porcentaje a lo que es Picheo defensa y el mateo situacional ¿cuál sería en su calidad como dirigente? para mí es un conjunto creo que hemos hecho todo bien creo que hemos bateado a la hora oportuna Picheo ha estado excelente y la defensa fenomenal la verdad para mí hemos hecho las tres y eso se muestra en la manera que hemos sacado los resultados y en donde estamos en la tabla también y bueno jugar en presión para nosotros por lo menos en mi caso y en el de Joan que hemos estado en finales en República Dominicana y la hemos ganado pues nosotros nos gusta también lo personal me encanta jugar con la fanaticada haciendo huya la fanaticada en contra de nosotros obviamente 50 entre todos los juegos que hemos jugado no llegamos a 300 panameños si lo combina todos los juegos pero eso no nos quita las ganas que tenemos en el terreno y las ganas de ganar los juegos si, si, si a mi compañero yo pienso que es emocionante estar ahí con mucha fanaticada sabiendo que está en contra o está en nosotros para mí es algo que te inspira siempre incluso más que todo llevando la bandera encima pienso que eso es algo muy grande sabiendo que tienes que dar doble igualmente de todas maneras ¿qué les digo? o sea la presión siempre va hasta ahí pero al final uno controla lo que puede hacer entonces siempre buscando la victoria ¿qué es el monero diamante 23? definitivamente que ustedes han tenido un carrusel en cuanto a emociones de la piel ya tuvieron el juego de dejar en terreno a naranjeros ayer tuvieron una decepción contra el que probablemente para muchos es el favorito en tiburones y hoy jugar con un histórico liceo como mucha gente descartándolo especialmente pero no se han dejado tumbar y se han visto enfocados en la meta absolutamente aún sin la fanaticada precisamente presentarse ¿cuál es la atribución que tiene usted de objetivo que le ha llevado a estar al frente? cuando uno llega a un torneo independientemente tan pequeño tan grande que sea el torneo la meta el día uno de nosotros no fue venir a participar no fue venir a pasear a Miami la meta de nosotros fue venir a competir y ganar el torneo creo que estamos bien encaminados mañana tenemos otro partido muy difícil sea quien sea el rival ya pues tuvimos otros seis partidos difíciles y pues bueno para nosotros mañana va a ser un partido más tenemos que salir a ganarlo tenemos que salir a pelear y tenemos que salir a dar lo mejor de nosotros hola Johan Cristian José Magínez del Estim Diario del Club Dominicano mucha gente ha preguntado cosas concernientes al país y yo quisiera que los dos me puedan responder esto hace tres minutos Gilbert Gómez dirigente del Licee dice que el nombre del Licee pesa pero el de Dominicana pesa aún más y que ningún equipo quisiera enfrentarse al Licee o a Dominicana en un partido como el de mañana ustedes que han han jugado también contra el Licee ya mañana un juego de eliminación diferente al de la presión y que dicen de esos comentarios que también hizo Gilbert Gómez ambos por favor bueno como yo lo digo anteriormente la presión siempre va a dar esa puerta presión somos humanos siempre tenemos que controlar lo que podemos o sea para mí mañana es un juego muy importante sea quien sea igual somos Panamá siempre lo vamos a llevar en alto y somos hombres como quien dice quien juegue mejor ahí es el que va a ganar el partido de pelota entonces haciendo las cosas que hemos venido haciendo pienso que vamos a tener buenos resultados independientemente sea quien el equipo que sea ¿qué tal? Irín Furlo independientemente del resultado que obtengamos mañana nosotros vamos a salir a ganar nosotros vamos a salir a dar todo en el terreno vamos a seguir haciendo lo que hemos estado haciendo nosotros hemos estado divirtiendo y jugando la pelota en conjunto durante toda la serie del Caribe y hemos estado jugando los 27 si jugamos los 27 siempre vamos a tener chance última pregunta buena disculpa Cristian ¿qué tal Irín Furlo? para la última entrada para el dirigente Mayorga preguntarle por una pequeña retrospectiva de lo que ha sido esta primera ronda de la serie del Caribe los resultados lo han acompañado me llamaba mucho la atención esta imagen hace un par de días de la gran celebración que hicieron cuando obtuvieron su cuarta victoria y amarraron el boleto a la semifinal ¿qué hay detrás de esa celebración? la emoción la emoción como lo hemos dicho nosotros venimos aquí a llevar todo a llegar a la final a ganar el campeonato el primer paso era clasificar lo celebrábamos porque habíamos logrado el primer objetivo ahora nos toca ganar ese partido el día de mañana para ponernos en la final que es lo que queremos y por ende ganar el campeonato también simplemente pues lo que hay detrás de eso es emoción trabajo fuerte de meses meses preparándonos buscando peloteros armando el equipo junto al gerente preparándonos los muchachos cuando empezamos la temporada al final de la temporada creo que la satisfacción de clasificar y ahora estar en esa semifinal pues es lo que celebrábamos ese día muchas gracias caballero felicidad gracias por ver el video